Y bueno, ya son 24 horas desde que un grupo de estudiantes y manifestantes pro-palestinos se atrincheraron en el interior de uno de los edificios de la Escuela de Diseño de Rhode Island in Providence. Según organizadores, unas 24 personas, en su mayoría estudiantes, serían parte de esta ocupación que hoy afectó a las clases de la universidad. Nuestra Jennifer Sanguano se nos une en vivo desde las afueras del lugar donde estaría en ese grupo. Jennifer, sabemos que lograste hablar hoy con algunos estudiantes atrincherados ahí. ¿Qué te dijeron? Bueno, dos estudiantes hispanas que se encuentran en el interior de este edificio donde ustedes ahora mismo pueden ver algunos de estos manifestantes que están atrincherados estarían asomando mientras a las afueras se lleva a cabo una protesta. Me dijeron más temprano que no tienen planes de dejar el lugar hasta que la universidad llegue a un acuerdo con sus solicitudes. Con baldes y una cuerda, los estudiantes pro-palestinos atrincherados en el segundo piso de este edificio de la Escuela de Diseño de Rhode Island reciben agua, alimentos y otros insumos. Y empezamos lunes a las seis de la mañana y después fuimos arriba del segundo piso a las seis de la tarde ese día y nos quedamos ahí y nos empezamos a mover. Por medio de una llamada telefónica, dos estudiantes hispanas que prefirieron no compartir sus identidades nos dicen que no temen a las repercusiones de esta acción. Nosotros estamos preparados para las explicaciones que la universidad nos va a hacer. El grupo habría transmitido en vivo en redes sociales cuando se tomaron el lugar, como se aprecia en este video que nos compartió el grupo del Campus de Estudiantes por la Justicia en Palestina. Quiero libertad y seguridad para cada persona en el mundo. Le piden a la universidad transparencia sobre sus finanzas, la desinversión vinculada a Israel y que la institución condene lo que ellos dicen sucede contra los palestinos. Hoy ellos querían como un fecha límite de las ocho de la mañana para salir, pero nada pasó. Vocero de la universidad aseguró que la presidenta y el rector se reunieron con el grupo la noche de lunes. Las clases en este edificio hoy tuvieron que ser reubicadas, afectando a estudiantes como Flora, que no están tan de acuerdo con la manifestación. La otra media de los estudiantes no son felices. Aún no está claro si la universidad tomará más medidas o si sancionará a este grupo de personas que se mantiene atrincheradas en el interior de este edificio. Lo que también conocemos es que la policía de Providence al momento no estaría involucrada aún en mantener el orden aquí en esta manifestación, pero sí estarían en comunicación con la universidad. En vivo desde Providence, Rhode Island. Yo soy Jennifer Sanguano, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.